Hola Amigo y to 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 John Cena Música Antes de nada les explicare porque no hubo video el dia de ayer Resulta que estaba yo muy tranquilo en mi casa y de repente PUM los programas no quieren abrirse, cierran a cada rato Yo que mas puedo hacer digo mira esto es mi, esta mierda Debe ser un virus, así que pongo el antivirus y Y les explicaré brevemente con este clip que les pondré a continuación El día de hoy estamos en cuando los cerdos vuelen Y lo que tenemos que hacer es construir un avión para que este cerdito pueda volar Y llegar a las nubes para que conquiste el mundo Lo primero que siente siempre es la estructura Evidentemente hacemos aquí el cubo de la mue... ¡Uy! Ahí está pero... ¡Wow! ¿Qué tiene ahí? ¡Lol! Pero... ¿Es cierto que lo ha penetrado aquí en Dios? ¡Hulk! Llego ahí y le metió el pipí Este es como el Feng Shui, ¿eh? Todo lo que baja sube Y todo lo que sube baja Perfecto, vale, perfecto Eso me parece excelente Yo creo que con esto ya está suficiente, ¿eh? Vamos a ver qué pasa Me cago en todo Vale, así ¿Qué dices? ¿Por qué están disparando para otro lado? Mmm... Eso está mal Vale Vale, para, 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 para Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, compañeros Vamos a ver qué pasa ahora, amiguitos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi invención? Pero es que mira Mira qué perfecto he quedado Vale, vamos a aumentar la velocidad De una No, 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 no LOL ¡Aumenten! ¡Vamooo! Vale, vale, aquí falta algo, aquí falta algo ¿El qué? no tengo ni la mas puta idea, pero falta ¡Pero mira ese serdito vaquero por favor! ¡Por favor! aunque no le queda bien el sombrero, pero no importa que cerdito está con tanto estilo de verdad joder joder, miren esto, miren esto oh damn oh damn mother fucker vale vamos a ver este ya, esto ya yo creo que es lo mejor que he hecho hasta el momento pero mira que poder de verdad mira que estilo tiene el cerdito es que es lo mejor vale chicos es el momento de la verdad vamos, elevate por favor elevate no, no, no joder no, no no, 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 no joder y no se le cae el sombrero al pobre cerdo no joder 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 vale 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 ahora si eh ahora yo creo que si amiguitos tengo el gorro mu puesto de una manera muy... ah no 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 no, esperate jajajajajaja que se me olvidaron las ruedas vale, perfecto vale compañero solucionado que te parece? el motor de adelante se esta sosteniendo con los lentes del cerdito porque el cerdito es un maldito pro de verdad asi que empecemos eh empieza esto empieza a toda la puta velocidad posible que puedes tener es que yo me cago en el cerdito de mierda vale digan dime por favor que ahora si funciona vale cerdito tu puedes cerdito cerdito por favor tu puedes eh tu puedes yo se que tu puedes cerdito vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 vale chicos despues de mucho tiempo aqui haciendo esto tratando e intentando que funcione creo que esto puede ser la puta clave de verdad eh mira que bien se ve no osea no se ve asi de bien antes elimine el el mega turbo ese que tenia porque verga era demasiado asi que vamos a intentarlo ahora por favor vale vale se mantiene se mantiene eso es bueno eso es buena señal a ver empezamos eh no le puso los alerones los alerones leel 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 despegue 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 hijo de puta 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 culpa puta culpa puta culpa puta culpa vale a ver a ver es que si no lo logras per cerdito es que te voy a hacer te voy a hacer unas costillas asadas con me voy a hacer yo de hecho unas costillas asadas con tu puta carne cerdito de mierda no 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 cerdito cerdito adios adios cerdito bueno chicos hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado si fue asi no olviden darle un like y compartirlo y suscribirse si no estan suscritos se agradece un montonazo y nos vemos amiguitos en el proximo video asi que chauquenlo amiguitos